muy buenas amigos de este canal estamos jugando nada más y nada menos que fornite capítulo 3 chicos de cerca el forne invertido y vamos a ver si ya está funcionando hemos estado teniendo problemas yo creo que todo el mundo tratando de entrar estoy en el playstation 5 supuestamente los errores más grandes fueron en el playstation en el pc pero yo tampoco podía jugar nada no he podido entrar estoy tratando de grabar ahora dice algo ahí rifting que puede ser que se haya arreglado vamos a ver si si ahora es verdad que podemos entrar estoy en twitter verificando ahora mismo el forne status a ver cómo sigue la cosa si todavía estoy en los problemas que está pasando ya está conectando lo hicimos entramos bien 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 vamos a comenzar este nuevo capítulo de forne levántate amigo levántate que por si te soy el perro este mi skin favorito chico pero si nadie lo sabe estamos en otro lugar en nuestro mapa otra zona nuevo mapa hay muchas cosas nuevas muchos cambios importantes que por fin han hecho madre mía se ve muchísimo mejor estamos caminando por aquí no se puede correr y caminó un poco feo el alping este pero bueno hay alguien ahí sentado lo veo desde aquí uy 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 que lagazo aquí comienza la temporada me gusta este comienzo fíjate es un poco es diferente oscuro i suppose i owe you an explanation aah i 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 Ustedes todos pensaron una buena lucha, pero hasta que tengamos el Zero Point libre, estará enfrentando peligrosas, como la última realidad. Y peor, no habrá escapar. Por eso necesito tu ayuda para destruir el orden imaginado. Tanto que están explotando el Zero Point, todos los días está en peligro. Con tu ayuda, podemos liberarnos de este lugar y dejar el loop por bien. Y podemos salir del loop. Y podemos ir a la casa, hay gente de diferentes lugares. Y a tamaño del universo. ¡Uhh! ¿Qué es eso? Vamos a entrar en la parte de nieve, a la parte de atrás de la barba. Y estamos en el mapa invertido. ¡Lol! ¡Qué precioso! ¡Y my map bella! ¡Lol! ¡Esto es hermoso! Así que estábamos en el anterior abajo y ahora subimos. Ahora se invirtió el mapa, algo así. No entiendo muy bien cómo funciona, o cómo va a funcionar esta temporada. Lo que sí entiendo es que vamos a mostrarles el pase de batalla y toda la cosa. No sé, vamos a ver quién sale. ¡Ajá! Esta es una presentación del mapa. Una estatua, el tipo este. Este personaje me gusta muchísimo. Este también, con la espada surprise. de Spider-Man que se desfiltró. Y va a ser el... O sea, que siempre toda la temporada actualmente están teniendo como un personaje... Ehh... Un personaje como que clásico. O de algún videojuego, de alguna película. Así que es Spider-Man en esta. No, vamos a comprar el de 950 solamente. El pase de batalla lo desbloqueamos. Y desbloqueamos a Shanta. Sus misiones y 5 moneditas. Ok, tenemos que ganar Acolytes. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos... Vieron la cara que era este... De Rock. Ok, bueno. No tenemos nada por el momento. Lo pueden ver ahí. Entonces... ¿Qué tenemos por aquí de niveles? Tenemos este personaje y tenemos este. Que se desbloquea en un par de niveles. Algún tipo de baile extraño. Aquí tenemos el Ronin otra vez diferente. Me gustan los tatuajes. Un trocito de agua. Está bien con una llama súper fuerte. Y... Esto es un... No, mira. Es un... Es un glider. No está tan bonito. La llama negra no se ve mal. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Uff. Uff. Ni sé ni qué pistola es esa. Me gusta. Me gusta Haven el personaje. Está muy bonito con el sombrero para atrás. Este me gusta también, Kumbo. Que se come las cosas. Es una máquina esa de monedas. De dulce. Ok. Está Harlow. Muy bonito el personaje. Y aquí el tipo con la capa. Me gusta mucho. Desbloqueamos a Spider-Man en la página 9. De la serie de Marvel. Muy bien. Y ahí tenemos a él. Otro Spider-Man aquí. Perfecto. Spider-Man ocupa las dos últimas páginas. Un poquito regular eso. Realmente no es lo mejor que hemos visto. Pero... Vamos a ver que tenemos. Misiones. Ok. Volvemos un poquito con el estilo de misiones anteriores. Tenemos de la temporada. Tenemos del personaje. Que eso me gusta mucho. Para desbloquear sus misiones. Bien. Tenemos Milestones. Que son las misiones como que del juego. Como tal. Abrir cajas de esto. Hacer lo otro. Tenemos misiones daily. Que es abrir un cofre. Que tenemos que abrir siete. Construir estructura en el Coney Crossroads. Y eliminar enemigos con pistola. Ok. Entonces. Vamos a ver un poco el mapa. Vamos a ver el mapa. El mapa. Madre mía. Tenemos la isla. Que supuestamente estábamos en esta isla larga de aquí. Tenemos un mapa completamente nuevo para explorar. Así que. Yo diría. La única manera de realmente explorar esto. Como se supone. Es jugando en un solito. Tirándonos una partida en solo. Y viendo que se cuece. Así que vamos a jugar una partida. Vamos a ver que tal se nos da. Vamos a ver que. Vamos a caer en diferentes partes del mapa. Y vamos a ver que tal. He visto que hay una hermana nueva. He visto que también hay. Eh. Tenemos todos los settings como se supone que los tenía. Vamos a ver si es verdad. Cuatro de madera. Todavía no he visto todas las pistolas nuevas. Bien. A ver que tenemos de pistola. Tenemos una nueva SNG aquí. Tenemos una pistola. Ok. Tenemos francotirador. Que se agradece. Ok. Mata de un tiro. Así que. Eso está bueno. Bien. Aquí tenemos una zona de nieve. Grande. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a meter con toda la fuerza. Todavía no conocemos el mapa. Así que. Yo diría que lo mejor que podemos hacer es caer en una ciudad grande. Eh. Y explorar un poco. Quiero caer. En esta zona. Y ya veremos que tal. No sé realmente lo que nos puede esperar. Así que tenemos desierto. Tenemos un bosque. Tenemos un volcán. Que siempre está bien. Tenemos zona de nieve también. Que también me gusta mucho. Tenemos una zona de islas. Así que ahí tenemos el río. Bueno no. Tenemos de todo un poco en esta temporada por lo que veo. Lo cual se agradece sinceramente. Esto es una. Un tipo de. De. De granja. O finca. O algo así. Tenemos escopeta. Voy a asegurar esta escopeta aquí. Tenemos una escopeta. Ok. Descubrir del lugar. Estamos subiendo de nivel ya. Puerta hable sola. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Que nos cae un enemigo y nos la buscamos. Ok. Tenemos. El nueva. La nueva M4. Puede ser. Los minis siguen siendo lo mismo. Así que. Hold. We're running. Podemos hacer un slide. ¿Cómo hago esto? Supuestamente se puede hacer un derrape. O. Eso fue lo que escuché. Eso fue lo que dice ahí. Como. Tenemos el francotirador. Que es muy importante. Pero que es esto. Pero loco. Como no lo mate. Bueno, bueno, bueno. No sé. Vamos una más. Vamos una más. Porque. Solamente desbloqueamos el santuario. Y tenemos muchas más zonas para desbloquear. Así que. Tenemos un reguero de misiones. De las cuales. Control de estructura. Eliminar con pistola. Abrir cofres en lugares por acá. Así que. Podemos tirarnos para esta. En la próxima zona. Y vemos que tal. No. No. Pienso que está muy bien. Por lo que he visto. No he visto cuál es el botón para derrapar. Y si. Mal no recuerdo. A lo mejor ni lo tengo puesto. Así que vamos a los. Series. Y vamos a con. Ah dios mio. Por favor. Esta zona me gusta mucho. A lo mejor. Si voy a settings aquí. Y le voy a los controles. A lo mejor no tenemos el. Auto sprint. Como hago. Lo de correr. Editar. Subir. Emote. Moverse. Auto sprint. Y como. Hago el. Derrape. Es lo que me interesa saber. Bueno. Vamos a ir aquí. Está para allá. Bueno. Perfecto. Entonces ahora salimos. Y no se abre la puerta. Pensé que se iba a abrir la puerta. Como en el video. Bueno. No pasa nada. Vamos a seguir explorando la zona. Llevamos grabado unos 10 minutitos. Así que. Vamos a hacer. Un videito de 20 minutos. Yo diría chicos. Así que. Bueno. Todavía no tengo la computadora. Pero ya tenemos el. Playstation y todo. Seteado. También tengo el Nintendo Switch. El nuevo. La versión OLED. Que nos viene muy bien. Para poder hacer unas cositas. Así que. Mientras tanto. Yo creo que vamos a subir. Un poquito más. De juegos de play. Veremos que tal nos va. Y toda la cosa. Y luego pues. Ya. Ya veremos que tal. Poco a poco. He ido subiendo de. He ido desbloqueando sitios. Ganando puntitos. Obviamente. Cuando. Lo que siempre pasa. Cuando cambiamos el mapa. Es que. Pues. Es complicado. No sé. Hay cambios. Hay pistolas nuevas. Hay que aprender mecánicas. Eh. He escuchado. De varias cosas diferentes. Desde. El derrape. Hasta. Una manera de moverse. Diferente. En el mapa. Y otras cosas. Así que. Ok. Nos va a tomar un tiempito. Pues. Acostumbrarnos. A todo esto. Pero. Este es el. Nuevo rifle de asalto. Este. Tenemos un 6 mil por aquí. ¿Quién eres tú? No sé qué haces. Si te digo la verdad. Te había visto loco. Con mira. What the fuck. Cómprele la goma. Cómprele la goma. Cómprele la goma. Lole. El rifle tiene mira loco. Eso si me tomo por sorpresa. Eso me tomo por sorpresa. What? En la vida había visto eso. Muerto. 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 Mi primer kill de la season. En mi vida había visto una cosa como esa. En Fortnite. Me gusta mucho. O sea. La idea de tener armas así. ¿Qué es esto? Medica. Para subirnos la vida quizás. Me llevo el francotirador. Y vamos a subir aquí. Cuidamos un poquito de material. Y creo haber visto una cajita de bala aquí. Que me parece muy bien. No tenemos balas medium. Lo cual puede ser un problema. Bastante serio. Y lo que tengo son 18 balas medium. En la otra arma. Así que. No quiero decir que estamos en problemas. Pero estamos en muchos problemas ahora mismo. Estamos en muchísimos problemas. Es que hombre. ¿Para eso me llevo esto? ¿Qué es esto? No sé cómo acabo de abrir eso. Pero. De alguna manera lo abrimos. Voy a poner esta arma. Y. Tengo que matar gente con pistola. Así que. Un montón de oro. Aquí a alguien. Lo fumigaron. Así que. Uh. ¿Qué es esto? Esto es una escopeta. Uh. Esto es una escopeta. Vamos con la escopeta. Pistola. Esto. ¿Qué tal? Perfecto. Fragmentos. Dezvidó. Aquí atrás hay algo. Nada. No quería hacer eso pero bueno. Tenemos otro tipo de francotirador O es el mismo Me gustaría saber que está pasando Porque he visto varios sitios Con paredes y cosas rotas Pero no he visto el Kofu No sé No sé muy bien que está pasando Es que alguien los mató a todo el mundo Me tengo que quedar con la pistola porque Tenemos que curar con ella Hay un poquito de lagueos y cositas todavía No está mal O sea, es parte del juego Tener mucho cuidado Esta es como una villa navideña o algo así Voy a tratar de evitar romper cofres Por el simple hecho De que necesitamos la experiencia ¿Qué es ese ruido que acabo de escuchar? ¿Hola? No tengo oro suficiente Bueno Eso pasa cuando estaba empezando O sea No pasa absolutamente nada Vamos a explorar un poco Mira todo lo que es la zona Aquí no tenía un reto de abrir cofres o algo ¿Cuál era el reto de aquí? Abrir cofres Y solo abrí uno, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué pasa esta zona? Hombre, si escucho otro más aquí Míralo aquí Ya tenemos dos Son misiones diarias Así que, ojito con eso Que regresamos otra vez a A lo de antes de tener que jugar todos los días Para hacerla Mira, hay un cofero también ahí A ver Esto está bueno Me gusta, me gusta Porque esto me da como Vibe de la primera temporada Así cuando estamos Cuando todo el mundo se quedó Cuando todo el mundo se enamoró del Fortnite Y no queríamos salir Para hacer nada Así que, bueno Y eso es bueno Eso me gusta Luego ya veremos Escucho los sonidos Y todo Un poquito En SNG Tenemos un Un bounty ya para poner Esto es una escopeta Automática Yo y las escopetas automáticas No nos llevamos en ningún juego Así que Como que pasando Por ahora Luego ya Si hacemos otra cosa Pues ya veremos Que tal Pero por el momento Pasando mucho Mi bounty está Bastante lejos Pero me gusta Me gusta esto De los retos diarios Me gusta Retos de cada personaje Esa cosita Pueden hacer que el juego Como que mejore ¿No? Mira Pues esto cuenta Como parte de la zona Así que Vamos a seguir Explorando un poco Porque si nos cuenta Y podemos hacer Un reto aquí Salimos de oro Es lo que pienso yo Puede ser que esto Este al otro lado De esta pared Lo correcto Es lo correcto Cofrecito más Tenemos cinco Nos faltarían dos Más las cajas Uh Corrección Tenemos seis Bien Bien Nos faltaría solamente Un cofre Así que Vamos a ver si conseguimos Un cofrecito más aquí De hecho Esto suena como que hay un cofre Aquí Así que Bien Mira eso Terminamos nuestra primera misión Y subimos de nivel Así es como se hace esto chicos Me quedo con la pistola Porque Tengo que matar gente Con pistola Así que Nos quedamos con la pistola Nada muy complicado Por el momento Así que Vamos a explorar un poco ¿No? Vamos a seguir Moviéndonos un poquito Y ahí le metemos No puedo creer Que tenga Mira así Con un poquito Me gusta mucho Mucho esto Las escopetas No tienen aumento Pero Por cierto ¿Qué es esto? Esto sube la vida Por lo que veo Es como un spray Extraño Ok Ok Tenemos que seguir Explorando el mapa Así que Lo que queda Nos quedan Veinte enemigos Todavía Así que Tenemos un nuevo Landmark No Me digas Tú a mí Madre mía Volvieron Los Lo cual Pues No está mal Estoy cogiendo Las cajas de bala Pues tenemos retos Ahora de cajas de bala Y toda la cosa Así que De una vez La ponemos Ya tenemos Un bounty Así que No podemos Empezar otro más Sigo cogiendo Experiencia De los cofres Y Hay unos cuantos Por lo que veo Hay retos De De coger Cofres Hay un montón De retos Por lo que veo Lo cual Me viene bien Porque realmente Se romperá el cofres Sí Se rompe el cofre No Ahí está el cofre Escuchó un vehículo afuera Pero por ahora Estamos bien Así que Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Nos podemos tomar? Eso es súper rápido Ok Vamos a ver Qué está pasando Escuché tiros Y me llamo Me llamo Tener francotirador En la season Suena Increíble Realmente Me gusta mucho Siento que le añade Un poquito menos De seguridad Antes En la season anterior No teníamos casi snipers Y La gente Ya no le tenía miedo A la gente con snipers Simplemente así Es lo que te da la gana Oh Este puede ser el bounty Este ven aquí Puede ser el bounty Pero esto sonó cerca What the fuck ¿Tú estás allá arriba? No, no hay nadie allá arriba Ok ¿Y dónde se fue el ¿Dónde se fue este? ¿Me quedé un minuto Para matarlo? ¿Habrá subido a la torre? Tiene que haber subido A la torre Entonces Eso está Donde yo Oh Eso es un animal Lo acabo de ver Lo acabo de ver ¿Dónde vas, loco? Hostia Hostia Madre mía ¿Pero qué es esto? No, loco Lo tenía Pero qué pistola Más mierda, loco Y la sensitividad Está del culo What the fuck Bueno, bueno, bueno Pero lo hicimos No le hicimos nada mal Y tiene contratado el tipo Por alguna razón Así que bueno Yo creo que está muy bien Así que Vamos a dejarlo por aquí chicos Déjenme saber Cuáles son sus opiniones Qué secretos quieren que investigue Qué armas debo encontrar Qué debo intentar hacer Todo lo que ustedes quieran De la nueva season de Fortnite Déjenmelo saber chicos Y estaré subiendo más partidas Así que Nada, lo dejo por aquí Espero les haya gustado Y hasta el próximo video chicos Adiós Gracias por ver el video